muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de las sofás ya sabéis la versión remasterizada que salió para playstation 4 joder ahora mismo es cuando me dan la cinta adhesiva necesitaba en el capítulo anterior bueno nota de la valla a ver tengo que recordar acabar con los infectados de las vallas es la tercera vez este mes que se acumulan tanto la valla y la echan abajo limpia las vallas este es el vil que es un personaje hemos conocido a este tipo a vil tío muy peculiar muy muy peculiar vale perfecto 10 disparos del revólver 10 disparos del revólver en cuanto pueda le tengo que hacer una mejora al revólver aquí más cosita para coger bueno pues ahí está vil el tipo que conocimos en el capítulo anterior peculiar en el mejor de los casos mira ajedrez ya dije que era un tipo peculiar el tal vil este eso es vamos a hacer mejora de cuchilla y ya no puedo hacer ninguna mejora nada más que otro cóctel molotov y me voy a llevar otro botiquín vale suficiente vale a ver aquí hay cositas recursos listos daga mejoradas la daga aguanta un ataque más uuuh que bien que bien manual de daga volumen 1 mejora la resistencia de las hojas al afiliar una hoja se reduce la fuerza necesaria para cortar o perforar por lo que se aumenta su vida útil jejeje vale genial muy bien pues ahora las dagas ya no van a durar dos impactos genial eso está muy bien a ver por aquí si hay algo más mira dos disparos para el rifle 7 tengo que mejorar en cuanto pueda tengo que mejorar capacidad de las armas de fuego para por si me encuentro munición poder aumentarla a ver yo vine por esta puerta si no regulo mal y esta cerrada vale y aquí no había nada mal no no me he dejado nada no vámonos yo creo que esto ya está todo investigado a ver a ver a ver a ver a ver por aquí bien eli vamos vámonos no dejes la puerta abierta he entendido debemos cruzar a ese otro edificio subiendo las escaleras vamos tu quédate conmigo no me puedo creer que hayas accedido a esto bien tan solo tendrías que haberlos dejado allí a ver si la verdad es que es único es único y peculiar ya lo he dicho voy a mirar por ahí arriba nota del cazador adelante coge todo lo que quieras vi a un grupo de cazadores que se acercaba peligrosamente a la ciudad por suerte un grupo de infectados lo servientó recordatorio coloca más señales de aviso que vean que vas en serio claro este tipo es tan peculiar que se deja notas a sí mismo para recordarse cosas y demás claro total está solo no va a venir nadie vale ya puedo mejorar la salud máxima pues eso es lo que voy a hacer perfecto nuestra barra de vida ha aumentado genial vamos puerta cerrada y aquí ¿qué lios te has metido? ¿dónde coño está Tess? es un trabajito una simple entrega ¿qué vas a entregar? ¿esa mocosa? que te den bueno espero que sepas lo que estás haciendo ¿ese tío está de coño? ¿a dónde vamos Bill? qué vacilón es mi otro refugio es más bien mi otro refugio vale mira este necesita una limpieza ¿eh? ¿ahora vamos a arreglar un coche? y vamos ¿sabes arreglar? Bill mejor como dije lo que necesito está al otro lado de la ciudad bueno yo nunca voy por allí porque está al otro lado de infectados mira vamos a necesitar más armas imploremos imploremos y busquemos recursos que nos vienen muy bien necesito un banco de trabajo en cuanto pueda a ver cómo está todo por aquí vine por aquí venga dale Bill a ver esto era supuestamente un baño supuestamente la bañera ha desaparecido a ver nevera vale mira llevo la tubería me gusta más la tubería venga te sigo Bill vamos a ver se le va la almendra a los personajes del juego desde en cuando ¿eh? ¿había algo ahí? vale hay uno dentro cuidado cuidado eh no me has contestado sobre lo de Tess en fin vosotros dos erais inseparables a ver está ocupada sí claro ocupada ha caído en una trampa a mí me da que hay problemas en el paraíso sí algo así a ver vale allá vamos a ver nada por aquí y aquí no me ha dejado nada por ver ¿no? vale venga continuemos nuestra amiga no ha dejado nada ¿no? vaya trampas ¿qué hace el tío este? venga vale estamos fuera ¿y por qué no arreglas uno de estos coches? ¡Uy Dios! ¡Eres la leche! bueno ¿cómo es que en todo este tiempo no se me ha ocurrido arreglar uno de esos coches? vale no seas borde los neumáticos están podridos y las baterías muertas ¿me has acabado? y eso por no mencionar ¿cómo estarán los motores? los únicos que tienen baterías nuevas son los del ejército joder ¿qué pasa ahora? bueno 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 el chascador es el primero que me tengo que ir venga acá que me tengo que quitar el chascador esperate un momento que yo también estoy liado chaval toma toma ¿te ha usado? venga el resto es pistola fuera a ver a ver Bill toma perfecto la tubería te digo yo que es mucho mejor que el bate de vivo vale ninguno deja nada tío que tres cocidos le faltan al colega este ¿eh? y subimos vale está viendo ahí voy a mirar a ver si hay algo interesante por aquí más ladrillos no quiero ladrillos más ladrillos no quiero ladrillos en estos en estas caravanas no hay nada y nada nada más que ladrillos por todos lados esta puerta nada vale venga te sigo Bill eso es la que tenga más munición será la que lleve equipada vale no hay que decirlo ¿qué es? ¿qué es? tú mejor que nadie deberías entenderlo ¿a qué se refiere? a nada ¿seguro que esa puerta los detendrá? la he cerrado no tienen llave sí es una iglesia ¿por dónde? hemos llegado al sótano mira mira el resto por aquí a ver quitar medio bill el sótano que se accede por esa trampilla de ahí imagino sí vale por aquí vale ya estamos tú no toques nada y tú cierra la puerta a surtirnos ajá ¿qué? quiero un arma tú no llevas Joel sé apañármelas no quédate aquí vale os esperaré aquí mientras me matan doy fe que es el trabajo más jodido que jamás hayas aceptado está claro ¿cómo es que te has estado de acuerdo con esta misión suicida? fue idea suya ¿eh? vaya la tenía por una tía más lista mira que le den que le den yo que tú devolvía a la cría al lugar del que salió Bill no puedo hacer eso mándala a frair espárragos que se busque la vida te contaré algo érase una vez una persona por la que me preocupaba un socio alguien a quien cuidar y en este mundo esas mierdas solo valen para una cosa para que te maten ¿sabes qué hice? enfriar la puta relación me di cuenta de que yo estoy antes Bill no es tan fácil una mierda anda que no ¡eh! ¿qué coño te dije cuando bajamos? ¿lo recuerdas? solo apilaba toda tu mierda ¡no toques! joder tú sigue haciendo de niñera que pronto acabarás de mierda hasta las dejas podemos tener la fiesta en paz cógela que siga la fiesta bueno pues tenemos una nueva arma en la escopeta tengo que enseñarte algo ¿qué tienes? un nuevo juguetito uff eso suena bien a ver antes de nada voy a mirar por aquí a ver que este tendrá cositas por aquí eso está cerrado nada por ahí hay un sillón en medio que no sé qué hace eso es un tablón ¿vale? con cuatro de resistencia cuatro tiene no, cinco tiene la tubería que tengo yo me quedo con la tubería no sé si arriba ahora puedo subir lo mismo o encuentro algún objeto a ver vaya, vaya, vaya esto es más grande de lo que parece vamos a mirar a ver si hay cositas por aquí vale, muchos botes y tal pero no me deja coger nada y aquí tampoco un altar con una vela apagada nada más anda típico órgano que hay dentro de las iglesias ¿no? vale pues no veo nada interesante bueno, aquí es donde dormirá este tipo en ese colchón que tiene más mierda que mira vale me lo llevo una nota de las bombas un grupo de corredores ha activado la mayoría de las bombas de la parte sur de la ciudad es hora de otro pase no olviden marcar el mapa con todas las ubicaciones de las bombas trastornado está el vil este vale pues todo visto por aquí vámonos a ver qué es ese juguetito que dice él que tiene espera hay un piso más piso superior a ver no una puerta cerrada con tablones ahí no puedo hacer nada a ver el juguetito vil aquí no puedo coger nada nada por ahí tampoco oye por cierto la escopeta donde aquí seis disparos esto está muy bien está para chasqueadores una bomba de clavos esto es una bomba de clavos hay que tener mucho cuidado si esto explota hace trizas a cualquiera que esté cerca sí he visto tu artesanía puedo llevármela no madre mía es una lata es una lata de esta de conserva de betas a ver judías o betas a ver lo que es con cuchillas con no sé qué estas puntitas de bombas explotan al acercarse a un enemigo tanto en ataque como en defensa se puede lanzar con L2 o colocar con R2 en una opción más estratégica bombas que no han estallado siempre se pueden recuperar muy bien tenemos escopetas y bombas qué cojones hacemos con ellas bueno cada pocas semanas una caravana militar atraviesa la ciudad supongo que salen en busca de suministros en fin que alucinaríais con las cosas que pasan por alto en fin ni de más pinta ¿veis lo que os digo? cuando me hacía falta no la tenía y ahora la camioneta estaba plagada chocó contra el lateral del instituto todavía sigue ahí con la batería puesta la polvo la era cogemos esa batería y la ponemos en otro coche ahora tengo explosivos también para favor quería cocerla pero me pareció peligroso con tantos infectados en esa zona pero qué coche la cuchilla y el próximo y si está dañada nah esos camiones son como tanques sigue ahí la verdad es que puede funcionar vale tenemos que ir a por una camioneta es que estaba hablando mientras estaban hablando entre ellos tenemos que ir a por una camioneta del ejército de estas que son como tanquetas con ametralladoras imagino vale ahí hay más cosas por coger me ha abastecido muy bien aquí herramientas de nivel 1 obtenidas genial vale bueno a ver qué podemos mejorar bueno puedo añadir una funda para una segunda pistola arma larga bueno vamos a ver esto cuesta tengo 175 capacidad del cargador requiere nivel 2 de herramientas no puedo hacer nada la escopeta la voy a mejorar porque tiene que ser bestial vale espera que me he salido sin querer el revólver es que no lo quiero mejorar vale y de hecho no puedo mejorar más nada más que la velocidad de recarga y la cadencia de fuego velocidad de recarga alcance de fuego capacidad del cargador voy a usar mejor mira alcance el arco capacidad de tensado muy bien velocidad de recarga de la escopeta no va a venir bien mejor capacidad del cargador del fusil genial la mira para el fusil uff que bien vale no está nada mal vamos a ver vamos a ver ya tenemos dos disparos no uno con X anda genial la mira muy bien a ver aquí hay más cosas que coger bueno importante mejora estamos consiguiendo aquí a ver a ver a ver nada por ahí vamos a ver que podemos fabricar tengo 25 puntos velocidad de fabricación reduce el tiempo es que en realidad no es muy muy importante casi prefiero velocidad de curación o la distancia del modo escucha que eso nos va a venir muy bien bueno vamos a fabricar una daga vale tengo para fabricar otro cóctel molotov y otro botiquín es que los cócteles molotov nos pueden venir muy bien pero ya llevo tres que es el máximo botiquín el máximo son tres y aquí necesitaría algo de sujeción la cinta me estoy dando cuenta que es es un ingrediente un elemento importantísimo para todo todo tipo de armas que podamos fabricar vale por cierto le hemos hecho alguna mejor al revólver no que quiero gastar los tiros del revólver en cuanto pueda vale vámonos build esta puerta por cierto no he visto si se puede abrir yo la estás vigilando bien verdad ojo avizor eli tengamos la fiesta en paz venga te sigo la cacerola bonito sitio vale si tenéis algo que confesar este es el mejor lugar si que vas a hacer vale hora de prepararse ah me voy a levantar está atardeciendo ¿no? eso parece ajá el colegio ¿listos? bueno descubriremos la ig school en realidad es instituto ¿vale? ha dicho colegio pero en realidad hace referencia a un instituto vamos a mirar por aquí un montón de cadáveres de infectados vale ¿abres? ah vale está abriendo la puerta aquí no le damos venga doy por hecho que nos va a salir un montón de gente aquí vaya ahí están son chasqueadores parece que sí ¿no? sí vaya disculpad un segundo me he quedado sin batería venga seguimos no pasa nada bueno tengo de acá ¿verdad? sí pero también tengo arma de fuego lo que quiero saber es cuántos chasqueadores son son dos ¿no? vale las flechas eso es vaya se ha movido muy rápido vale perfecto eso que me ha dejado es munición vamos a probar el francotirador vamos asoma el pico espérate puedo intentar cogerlo por la espalda mira tres cartuchos de escopeta vale genial a ver si tengo solo tengo una flecha bueno si le dieron la cabeza ¿dónde estás? condenado uff hay más hay más hay más a ver si los puedo ocultar a todos ahí ah que más vamos a seguir machasqueadores os vais a quemar os voy a usar el francotirador quinta vez dale dale he hecho eso así no gasto munición perfecto recuerda registrar los cadáveres si si ya habría dos cuidao otro tengo una tubería que se la puedo partir en las costillas uff hay más de uno uff solo se quema uno eso eso acaba con ello quietos 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 quítame a este cabrón a ver quieto bueno quieto es que no quiero gastar munición en una escopeta pero al final dejarme algo por lo menos por todo lo que he gastado aquí nada ¿no? no me dejan absolutamente nada ninguno el francotirador hay que mejorarlo hay que mejorarlo porque mira no tengo munición tengo un disparo muy flojo el francotirador tenía que haber probado la bomba seguramente la bomba me los hubiera quitado a todos con un bombazo pero bueno me llevo esto vale he fijado mira 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 lo que hay aquí no si tengo la tubería pues con la tubería me quedo vale mira genial puntos vale 30 distancia del modo escucho si porque esto es buenísimo nos puede salvar la vida esta habilidad vale que tenemos una puerta ah mierda cerrada que va a ser tan fácil ¿no? ¿cuántas lagas tengo? dos vale que no lo había visto corredores calma calma corredores probamos la bomba ¿no se parece? a ver ¿cuántos hay? dos solo son dos ahí hay otro ¿y si los llevo todos para allá? eso solo va uno allí ahí venga perfecto este se ha quedado tú te vienes con papá quieto los otros están allí genial mira genial se ha metido uno aquí a este le voy a pillar por la pata no bromeabas acerca de este lugar ¿verdad? sin vergüenza rápido chasqueador cuidado este fuera vamos a quitar este me ha dejado tres tiros de escopeta mira quieto contundente vale tengo dos dagas podría gastar una ¿vale? pues vamos a trincar al chasqueador porque ese ya sabéis que nos puede dar problemas solo hay uno ¿no? no hay más gente aquí pero no son chasqueadores son corredores de esos a ver si puedo coger el chasqueador ¿qué hace? me ha quitado que peligroso toma ¿dónde? no sé no sé qué ha pasado ahí lo habéis visto se le ha tragado la tierra básicamente yo creo que ha sido del impacto del que le ha dado Bill con la escopeta lo voy a metir para dentro buenísimo ese bug buenísimo buenísimo vale buenísimo buenísimo vale espérate que me estoy dejando muchas cosas por ver y seguro en todas estas casas seguramente haya ministros vale lo primero es ver si hay infetados vale parece que no está despejado ¿no? vamos a ver no es que casi prefiero la botella sé que con un ladrillo si le meto en la cabeza a uno lo dejo atontado pero prefiero la botella prefiero la botella a ver botella por aquí nada la nevera nada mira algo de cura bien y esto que es nada una caja de cereales si fuera vale hay un piso superior en la casa quitarlo en medio para arriba para arriba que voy ah bloqueado no puedo subir vale pues aquí tampoco hay nada más pero puedo salir por el otro lado ¿no? por ahí por aquí vale nada por ahí a ver mira uno dos tres a ver hay uno ahí me tiro corredor 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 todo lo que puede quitarme en el medio puedo probar lo que me sale me voy a colocar la escopeta me voy a colocar la escopeta por si hubiera problemas a ver callejón de pejado si está cerca este de pillo y está solo rápido antes de que salga el otro en escena cuidado que lo otro es un chascador bien tranquilo tranquilo atento al chascador quieto venga este me lo voy a cargar con la gana cuidado cuidado que está muy alborón a ver para donde vas para donde vas bueno genial estupendo vale me has pejado ¿no? muy bien mira ¿qué es esto? un bate de béisbol con alambre ¿no? con pinchos y alambre y alambre de pino mira vida vale genial a ver esta casa esto que es unos columpios para niños cerrada y por ahí no hay nada vale a ver esto ya lo miré sí pues seguimos recto por aquí cuidado vale de pejado vale ¿qué tenemos? pues un garaje pero un garaje que está vacío anda una barbacoa para hacer unos chuletones por aquí cuidado cuidado está atada por el otro lado sí ¿y si vamos por aquí? la puerta para perros la puerta para perros la puerta para perros la puerta para perros un palo le podemos dar un palo dentro de esa casa ¿qué pasa dices? pues son chascadores todos ¿no? Dios mierda tres tres juntos es una locura aún no nos han visto permaneced acachados vale a ver si los puedo ahí bestial bestial la bomba me encanta cuidado tengo un bate con pinchos aquí son dos ¿no? déjate déjate Eli no me bloquee macho otra vez me estaba bloqueando esta la voy a coger con el cuchillo ya eres mía se me da cuenta ¿eh? condena a ver Eli toma cárgatela cárgatela bien al final me tengo que encargar yo toma ha sido ha sido Bill ¿no? ¿cuánto falta Bill? bueno pues munición que ahorro tendremos que darnos prisa entrar coger la batería y salir cagando leches no quiero quedarme atrapado dentro vale lo pillo vale esto de momento está despejado pero una cosa una cosa una cosa porque me estoy dando cuenta ay vaya ya no puedo volver atrás tío creo que me he quedado una cosa por explorar bueno hay enemigos aquí un tostador vale tenemos una casa para explorar a ver si encontramos aquí cositas vamos a empezar por aquí a ver vale una habitación dormitorio fotos vale nos da un poco de luz un baño no hay nada ¿no? mira ahí tenemos algo espera espera un momento Bill vale dos disparos hay que recaudar munición mira genial cinta ¿eh? ¿eso qué es? un trapo bien oye la bomba es espectacular funciona muy bien estupendo vale el televisor vale está todo bloqueado con muebles ahí no puedo hacer nada venga te sigo Bill vale ¿dónde ha ido este hombre? ah que hay una puerta aquí es que no sé que ha dicho ha dicho algo de la caravana no sé es aquí la caravana mejor ah claro está ahí arriba vale ¿qué coño queda aquí? ¿tienes amigos en la ciudad? no piscina con un agua con un color extraño la escuela está al otro lado de esta casa vamos Eli mira, 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 mira lo que hay tal muere el oro de estas cosas perfecto vale un cobertizo que tendrá cositas seguro pues mira estoy viendo ahí alcohol ¿no? papel bien pólvora genial explosivos ¿podría fabricar otra bomba? yo creo que sí ¿no? a ver sí, sí puedo vale estupendo y otro monotov me faltan cuchillas mira ahora lo que me ahora lo que necesito son cuchillas vale está tranquilo esto sí a ver a ver, a ver ¿qué puede haber por aquí? vaya otro tostador ahí mira genial cuchilla bien ahora sí me dejará fabricar no, todavía no me falta un pelín para completar una tened en cuenta que cuando cogemos una cuchilla no siempre es una cuchilla que nos añade si os fijáis bien aquí en el icono de la cuchilla tiene tres cuartos relleno ¿vale? poco a poco vamos rellenando y cuando ya tengamos uno podemos hacer una fabricación ¿sí? bien por aquí mira una daga genial uh flechas que no tenía muy bien vale ahora abrimos ahí un segundo vale vamos por aquí venga arriba madre mía están patrullando un montón de ellos ahí está ese camión asomando por la pared del colegio no es un colegio es un instituto vale hay un montón ahí arriba así que nada de ruidos nada de ruidos ni nada de luces a ver si puedo entrar por aquí solo por curiosidad ¿qué pasa ahora? no me digas que se me ha quedado congelado joder bueno pues tela antes se me queda sin batería y ahora se me ha quedado congelada la imagen como lo veis yo sigo capturando pero se ha quedado bloqueado el juego jaja menos mal que este juego hace autoguardados cada poco tiempo de hecho mira no me responde ahora mismo o sea se ha quedado bloqueado sufre una congelación tela marinera bueno pues voy a aprovechar para despedir el capítulo seguiremos a partir de este punto ya que ahora mismo no puedo hacer nada nada más amigos os mando un saludo os cito al próximo capítulo de las sofás y ya sabéis a ver si tenemos suerte y no seguimos teniendo errores en el juego y esto es algo puntual os mando un saludo os cito al próximo capítulo cuidad mucho